La idea de la pastoral juvenil de cada diócesis La idea de la pastoral juvenil de cada diócesis La recibe de la pastoral juvenil nacional Es la cruz que bendicó el Papa en Brasil Con la idea de revitalizar La pastoral juvenil en la Argentina Pero cuando el Papa la envió Y es lo que se nos pide de la pastoral nacional Es que la cruz Toque sobre todo los lugares de mayor dolor Por eso simbólicamente Ayer fue a Zárate a las hermanas de caridad Y va a ir a la Y va a ir a la cárcel de Catar Se iba a ir a la cárcel Pero evidentemente Esa fue la intención inicial Pero después cuando el Papa había bendecido Para recorrer las diócesis Se puede imaginar que todas las parroquias También quería que pasaran Es muy difícil que pueda pasar por todas las parroquias de las diócesis Porque es un esfuerzo imposible de poder estar en cada momento Y además por una sola semana Que duré mi tiempo Pero simbólicamente La diócesis va a visitar cada uno de los decanatos Y luego la pedimos justamente En el tiempo donde se hacían encuentros De jóvenes Porque ahí se disfrutaban la mejor parte de los jóvenes Y la fiesta patronal diocesana Porque al menos una representación de cada comunidad Y va a poder participar Y así estar cerca de la cruz Entonces esa es la idea Que en la cruz Que el Papa vendimos Para revitalizar la fe de todo el país Y para que tocara los lugares de mayor dolor Cruces tenemos todos Así que me parece que Que el hecho de que llegue la cruz Es una invitación que cada uno Redentura siempre más Cuál es su propia cruz Porque si no la conocemos No podemos pedir al Señor Que dijo que para poder seguirlo Hay que tomar la propia cruz Cargarla y seguirlo Y a la vez pedirle al Señor Que nos ayude a cargar con esa cruz Esa frase que dijo el Papa Francisco Que cuando uno toca la cruz Recibe algo Pero también dejarlo Bueno, acá todos También queremos Recibir algo Que necesita fuerza Para poder tomar la cruz Y también dejarnos las cruces En el punto de la cruz del Señor Y hoy en la vida de la Virgen De una cruz Así que bueno Me pareció también Que podría ser una buena oportunidad Para traerla en el seminario Para rezar juntos Y pedirle al Señor Que nos ayude a llevar juntos la cruz Y a lo descubrir Y la alegría de cargar la cruz del Señor Que siempre lleva de ahí